deportivo José Apoyo Rodríguez Don Tecto. Con ella honramos la memoria y aportes y el trabajo del Paz Presidente Maestro Virgilio Rodríguez Zavala. Asimismo, dar las gracias a las empresas del sector privado, nacionales, locales, instituciones gubernamentales que con su participación hicieron posible la realización de Epo San Juan 2018. La feria tuvo un costo estimado de 5 millones de pesos. Epo San Juan 2018 fue la expresión del trabajo mancomunado de la Cámara de Comercio y Producción de San Juan, cristalizada en los planes de trabajo y proyección de su Junta de Directores 2018-2020. Fue una feria multisectorial con el objetivo de impulsar el intercambio comercial entre nuestra provincia y el resto del país y dar a conocer las innovaciones tecnológicas y en las áreas agropecuarias, industrial y de servicios. Epo San Juan 2018 fue un espacio para los expositores intercambiar entre sí y al mismo tiempo expandir sus relaciones comerciales con la comunidad. Epo San Juan 2018 fue un espacio para mostrar nuestra producción en los ámbitos locales y nacionales. La agricultura, pecuaria, artesanía, tecnología, tecnología, entre otros.